¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a llevar a mi niña a su cita del mes. Estoy un poquito triste porque se me hace que hoy le tocan las vacunas, pero ahorita vamos a ver cuánto pesa. Ya no la he pesado, entonces no tengo ni idea. Ya hemos llegado y Emma se me durmió, miren. Ya estamos aquí esperando al doctor, ¿verdad, Emma? Ya le tomaron su peso, su medida, qué tanto está de largo. Nomás que no estoy segura. Ahorita me voy a fijar bien en los papeles cuánto pesó. Pero esta niña se ha portado muy bien. Sí, tú eres muy platicadora, ¿verdad? Muy platicadora, me siento. A ver, cuéntales algo. No, ya sabes decir que no también. Sí, tú ya sabes decir no. ¿Qué, mi amor? ¿No pasa nada? Vamos a cambiarte. Sí. Eres muy enogona tú, ya te vas a enojar. Mira, mira, mira. Emma. Emma. Mete tu manita. Ya está. Ya está. ¿Te gusta hacer bichis? A ver, mira. Ya pasó, mira, ya. Rápido. Rápido. Yo te dije. Sí. Ya le pusieron su vacuna y miren, anda como si nada. Nomás lloró poquito cuando se la pusieron y fue todo. ¿Verdad, Emma? Ya no resueña como si nada hubiera pasado. Y de traviesa, por supuesto. Uy, uy, uy. Es una ancianita. Diles ahí. ¿Qué pasó, mi amor? Hermosa. Ay, qué seria. Uy. Ya salimos. Este. Nos fue mejor de lo que esperaba. Porque yo pensé que iba a llorar y que iba a andar llor y llor y ahorita. Pero, lo bueno que. No, ¿verdad, Emma? Y voltea, Merena. Pero sí, yo pensé que iba a andar más llor y ahorita. Porque, pues, son vacunas y hay que, pues, este. Hay mucho bebé que sí llora después de la vacuna. Y, Emma, no. Lo bueno que. Mírenla. Anda como si nada. Ya anda platicando. Este. Sí lloró poquito, obviamente, cuando la, la, este, se la pusieron. Pero no fue bien. No fue bien, gracias a Dios. Y, este, Emma pesa casi 20 libras. Entonces, ya estás muy gordita, mi amor. Sí. Viejito, mamá. Otro viejito. Ah, dale. Uno viejito. Grande, grande. Uno viejito. Viejito, mamá. No cabe. No, dile, porque tanto viejito me voy a... Arrugar. Arrugar. Como la abuela. Pero, bueno, ya se me dejó. Ya. Miren, mi amor. Rejimos a Dilan a una cita que ya tenemos meses que la hicimos. Y que no la quieren cambiar. Entonces, estoy estresada. Ven. Dilan. Ven. Siéntate aquí, mi amor. Aquí conmigo. Estamos viendo este, una opción. ¿Verdad, Emma? Estamos buscando carro para estos abuelos. Y estos niños que no hacen caso. Dilan, ¿por qué no haces caso? Se van a golpear a estos niños. Esta está bonita. Pero, este, mi papá quiere agarrarse una cheroquita. Entonces, este, no sé si... Porque ahorita no tienen ninguna. Entonces, Adrián, vente para acá. Vente. Ven. Entonces, pues, no sé. Entonces, no sé si vamos a venir otro día. No sé, porque como ahorita no tienen nada de lo que ellos andaban buscando. Pero, este, sí encontramos algo bonito. Y se los voy a enseñar. En realidad, pues, casi no tienen. Entonces, me parece que vamos a tener que regresar otro día. Creo que no se las van a conseguir. Y ya volvemos. Pero, vamos a ver. ¿Vama? Voy a grabar. ¡Anda es mi espacho! ¡Anda es mi espacho! A mi mamá le gusta esta. ¿Cómo la ven? Está bien bonita por dentro. Negra. A ver. Se mira bonita de adentro. Me gusta. Una jaguar. ¿Cómo saldrá la jaguar? ¿Saben buenas? No sabe, ¿verdad? Pues, esta sí me gustó. La verdad, es la más bonita que tienen. Es este, blanca. Con trío negro. Muy bonita. ¿Y a ti te gustó también? La verdad que sí. Nos gustó esta. Pero, mi mamá la verdad quiere una cheroqui. Pero, se las muestro. Miren. Está muy bonita. Venimos a calar este lugar. Este es de birria. Pero también tiene platillos de carne asada. Se llama... Esta quería ser azteca. Está en los pactos. Entonces, no es la primera vez. Vamos a ver cómo está. Pero tienen de todo. Tienen quesadillas, plato de carne asada, alambres. Tienen de todo. Tienen aguas frescas, jamás de corchata. Me imagino que es de pepino, no sé. Pero, este... Vamos a ver qué tal está aquí. ¡Oh, Dylan! ¡Qué rico! Ya nos llegó la comida. Yo agarré un alambre. ¿Tú qué agarraste? Tres cazadillas. ¿Tres cazadillas? Se miran bien buenos. ¿Y tú qué agarraste? Carnizada. Carnizada. A ver. Mira, rico. Mi mamá agarró una cazadilla de birria. Dylan, una cazadilla. ¿Verdad, Dylan? ¿Está rica? ¿Está rica? Sí. Bueno, ahora sí. A comer, se ha dicho. Se veía muy rico. Y hasta aquí les dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se les olvide de dejarnos un like, un comentario y suscribirse. Para que esta familia sea creciendo. La verdad que lo bastante estaba súper rico. Nos encantó. Así que si viven en Stacto, nos cercas. La verdad es que se lo recomendamos. Estaba muy rico. Pero hasta aquí les vamos a dejar el video. Porque mi niña ya está dormida. Tengo que aprovechar. ¡Guau! ¡Qué mucho bello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!